Algo que Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, nomás no termina de entender es que no tiene nada que ver la autonomía con el derroche, con los lujos, con los privilegios de estos consejeros del INE que son costeados con recursos públicos. Una cosa es autonomía y otra cosa muy pero muy distinta es la corrupción, que esta es una de las principales características de estos consejeros, de cual autonomía hablan. Tener autonomía no le da derecho a pasarse la ley por el arco del triunfo ni tampoco a contravenir a lo que deciden poderes constitucionalmente electos por el pueblo mexicano. ¿A poco no sería algo maravilloso que el consejero presidente del INE también hubiera sido seleccionado de manera democrática? La autonomía de la que habla este consejero no es un pase directito para que no pueda respetar la ley y eso parece no lo terminan de entender. Esa autonomía constitucional no le da derecho ni a este ni a ningún otro servidor público porque aunque no les guste esos son de aprovecharse de la carta magna para favorecer ahí a empresas, a sus amigos y demás. Esta cuestión en donde también gente de la oposición no parecen sus mascotas, no solamente sacaron al mentado al chipotle, ya salió ahí Gabriel Cuadri a defenderlos y ahora Ricardo Anaya que es el menos indicado, alguien que no tiene ni un poquito, miren, ni una semillita así chiquita de calidad moral para poder señalar delitos de corrupción o de haber recibido sobornos. Es el menos indicado. Se le recuerda la cita. Ricardo Anaya tiene que estar ahí para que sea juzgado por haber recibido sobornos de Emilio Lozoya, ¿no? Para aprobar las mal llamadas reformas. Ha de estar preparando su defensa o ya estuvo preparando minuciosamente sus maletas para decir mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. La pregunta precisamente, mis amigos, se va a presentar Ricardo Anaya, ¿va a tener el valor suficiente para comparecer ahí ante la justicia? O de plano, como filtran, según esta información que se publica, ya no tiene un pie en el tambo, sino ya tiene un pie en Israel para que lo protejan y así pues evadir la justicia. Amigos, bienvenidos a un nuevo video desde su canal Mercado Político. Me da muchísimo gusto poderlos saludar y antes de entrar de lleno con toda esta información, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les avise cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte, bien grande, donde quiera que se encuentren. Y bueno, ahora sí, vámonos de lleno con toda esta información. Porque mire, aquí Ricardo Anaya, con tal de salir a defender a Lorenzo Córdoba, a todo el INE, pues indagó en este asunto de lo de la maestra Delfina, diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no mide, lo dice así literalmente, no mide con la misma vara a los que son de su partido y a los que no piensan igual a él. Yo diría aquí el punto importante es que pague cual sea el delito. Si la maestra Delfina cometió un delito, pues que pague. El propio presidente lo ha dicho a las manos. Por nadie va a meter, ni por sus hermanos. Dijo que se hagan las investigaciones, pues si son culpables, que paguen tapadera de nadie. Él lo va a hacer. Pero aquí Ricardo Anaya asegura, pues que es muy evidente que no mide el presidente Andrés Manuel López Obrador a todos con la misma vara. Esto fue lo que dijo y salió a defender al INE. De los muchos que no estamos de acuerdo con él, se te deja venir con todo, hasta con acusaciones falsas. La sentencia del tribunal demuestra que el INE hizo bien su trabajo de investigación. Que por cierto, en el fondo, ese es el problema de este gobierno con el INE. Que su trabajo le estorba. Por eso ataca López Obrador al INE. Fíjate, en tres años de gobierno de Morena, el juego está bien claro. Criticaron la corrupción para luego tolerarla entre los suyos. Criticaron la impunidad para luego cobijar con ella a sus cercanos. Criticaron las injusticias contra los opositores para luego cometerlas contra los que hoy les estorban. Pues no, no son iguales. Resultaron peores. Yo tengo una propuesta bien concreta. Dejen de medir con una vara a los suyos y con otra a los demás. No fabriquen delitos y persigan a quienes verdaderamente hayan cometido una falta. Caiga quien caiga. Pues sigue Ricardo Anaya con esta bandera de que es inocente. Digo, todo este asunto, pues es algo que está por verse precisamente si se va a presentar, a comparecer después de que se hablaba en redes sociales, pues que incluso ya ni siquiera estaba en nuestro país, ¿no? Que estos videos los hacía pues ya como dando patadas el último suspiro porque era su su último recurso, ¿no? Aquí a través de estas benditas redes sociales hay quienes le recuerdan son seis días Anaya. Tendrás la valentía para presentarte al reclusorio norte. Tendrás lo que se requiere para enfrentar tus acusaciones o ya desde hoy te damos por prófugo de la justicia. Yo diría que que sí, ya lo ya lo es. O usted que qué opina si se va a presentar ya no está en el país porque fue el analista geopolítico, el doctor Alfredo Jalife, quien filtra esta información a manera pues de que se enciendan las alertas. Ya se decía, bueno, se puede girar una orden y que la Interpol sea la encargada de buscar y dar con el paradero de este excandidato a la presidencia del PAN. Pues bueno, aquí ya están revelando que pues la detención de Ricardo Anaya es algo que se va a dar sí o sí y que por esta cuestión podría huir a Israel. ¿Qué va a pasar? Dice aquí pues el el analista geopolítico Alfredo Jalife dijo que este excandidato tiene un pie en el tambo, dice como lo anuncié hace más de dos años. Ricardo Anaya ya se ve en el tambo. Sí hay bastantes pruebas de estas acusaciones de que recibió sobornos para que los legisladores aprobaran las reformas de Enrique Peña Nieto, ¿no? El 31 de enero tiene que comparecer ante un juez y se presenta es muy probable que se quede entambado. Por su alta peligrosidad delincuencial, si se revela ante la justicia, también es altamente probable que le sea girada una orden de aprehensión de manera internacional. Ya sería la Interpol quien esté a cargo de esto, ¿no? ¿Qué pasó? Dice con las pruebas acusatorias contra Ricardo Anaya. El académico libanés aseveró que Anaya, con esta cuestión que tiene ahí varia gente todavía con cierto poder, dice tiene socios económicos como Jorge Castañeda, que fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el tiempo de Fox, Salomón Chertorivsky, titular de la Secretaría de Salud durante el gobierno del espurio y demás, ¿no? Dice que considera probable que Chertorivsky y Castañeda alojen a Anaya en Israel para evitar que sea prendido por la justicia mexicana. Además, calificó a ese país, dice, de venir de paraíso de prófugos de la delincuencia organizada y de estos abusos en referencia a Tomás Cerón y también Andrés Romer, respectivamente, ¿no? Tanto Cerón como Romer habitan actualmente en Israel para evadir ser procesados por la justicia mexicana y así pues conocemos al respecto de estos delincuentazos, ¿no? Y bueno, por su parte es el consejero presidente del INE. Esto está por verse la cuestión de Ricardo Anaya. Falta ya muy poco, de verdad, para que pueda comparecer ante las autoridades y yo yo presiento que no va a ir, o sea, ya no va a ir, va a seguir, no va a bajar esa bandera de perseguido político, de decir, pues probablemente lo que vaya a salir a decir es que como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está acusando, le están sembrando, como él lo dice en su video, delitos, pues que para que se presente ante la justicia, ¿no? Que ya probablemente todo esté dicho, todo esté escrito cuando sabemos, pues hay montonal de pruebas, ¿no? Que lo están ya cerrando el círculo. Pero bueno, les decía que por su parte el consejero presidente del INE hizo un acto cobarde, no lo podemos llamar de otra manera, porque Lorenzo Córdoba asegura pues que si están amedrentando al INE, esto pues asegurando que es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien los persigue, los está ahí amedrentando, pues que si se amedrenta al INE, todo el sistema democrático está en peligro. Tiene ahí de reina esta institución. El consejero del INE afirmó que el recorte presupuestal al instituto preocupa por el antecedente para la organización de futuros procesos electorales. Ya lo habíamos sondado en anteriores videos, deja al descubierto que a él y a los consejeros que están en su en su misma línea, lo único que les importa es el dinero, la cuestión económica y punto. Ya no hay disfraz ante esta situación, ¿no? Pues aquí también decía Lorenzo Córdoba los retos que enfrenta como autoridad electoral mexicana, ¿no? Dice el consejero presidente del INE, afirmó que estas amedrentaciones de la cuarta transformación al órgano electoral atentan directamente en contra del sistema democrático mexicano, ya que lo colocan en una situación de riesgo que debe a ser atendida. Cuando habían visto ustedes, o bueno, es que el IFE y el INE pues no es como tantísima diferencia, ¿pero ustedes creen que un árbitro realmente imparcial va a girar y no solamente un costado, sino todo su cuerpo va a inclinarse a favor de la oposición? Lo hemos visto montonal de veces, no solamente con Lorenzo Córdoba, sino también con el mismo Ciro Murayama, ¿no? Pues ahí está la postura de este consejero. Aquí también, pues, el INE lanzaba este desplegado, este boletín informativo, como lo titulan, acoso a las autoridades electorales, es un ataque a la democracia, es la postura del consejero presidente. Aquí también le dicen en las redes sociales, esto no es algo que se puede esconder a pesar de que ellos dicen tienen una aprobación más que la del presidente, que el INE, uff, respetadísimo. Dice Gerardo, no, mentira, no se ataca a la democracia, se ataca a los excesos de las personas. No por ser el INE, son las personas más humildes, sencillas y honestas del planeta. Esa autoridad que tienen, pues se las ha dado el pueblo y parece que no, no lo terminan de entender. Aquí dice, Adrilú, confío más en mi perro que en el INE. No, friegues, Córdoba, 71% de los mexicanos cree que en su honestidad. Nos encanta que se den vida de lujo con dinero del pueblo. Sácate a fregar a ver a quién, ¿no? Pero sí, es una situación que dices, no puede de verdad estar pasando esta cuestión. Y pues también a través de su cuenta de Twitter publicaba este video Lorenzo Córdoba, que están listos para garantizar la seguridad de los procesos democráticos, que es fundamental para hacer uso de los derechos políticos de los ciudadanos. Y bueno, pues aquí decía la estrategia de protección en contexto electoral, pues de cara a las próximas elecciones, las entidades que van a escoger gobernados. Hola, ¿qué tal? Esta semana que culmina, hemos iniciado los trabajos de coordinación con el gobierno federal para definir e instrumentar la estrategia de protección en el contexto electoral de 2022. Este año, el domingo 5 de junio, se celebrarán elecciones para renovar las gubernaturas de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, en donde también se seguirán ayuntamientos y Quintana Roo, en donde también habrá elección de los miembros del Congreso local. Además, en los próximos tres meses, realizaremos elecciones extraordinarias en diversos municipios de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Y, desde luego, organizaremos la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, que implicará llevar a cabo una jornada de votación de alcance nacional el 10 de abril. De ahí, la importancia de la reunión que sostuvimos el secretario ejecutivo del INE y un servidor con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y otros funcionarios del gobierno federal el pasado martes. En dicho encuentro, hablamos sobre la necesidad de detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar acciones de delincuencia en el contexto electoral. Pero, pues, ni se preocupe tanto por esas cuestiones, Lorenzo Córdoba. Ahí ya tiene a la comisión especial encabezada por Ricardo Monreal, porque están haciendo absolutamente todo para que del Río Virgen, recordemos que fue en las pasadas elecciones donde falleció uno de los que era candidatos a alcaldes de Movimiento Ciudadano ahí en Veracruz, y están haciendo todo lo posible por tapar esta cuestión, porque sabrá algo importante, Juan Manuel del Río Virgen, de Ricardo Monreal y de Dante Delgado y de toda la comitiva que anda ahí, pero si desesperada. Pues bueno, como siempre, amigos, su comentario es el más importante. Déjenme saber su postura al respecto de esta información. Yo, como siempre, muy agradecida que me hayan acompañado hasta este momento del video. También les hago la invitación para suscribirse a este su canal, activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte, donde quiera que se encuentren, y pues ya lo saben, tenemos una cita. Aquí los espero en un siguiente video. ¡Gracias!